Buenas noches mi gente, buenas tardes La situación es difícil y aguantarlo no quiero, no Ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero, no Por favor, mírame mientras te estoy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Ya tú sabes, a 8 a 12, con el Juanjo Morgal Vamos y vamos Pepito La situación es difícil y aguantarlo no puedo, no Ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero, no Por favor, mírame mientras te estoy hablando Que estoy agonizando por tu adiós, como explicarle al corazón que hoy te vas Como decirle que sin ti puedes seguir, como fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás más junto a mí, no Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele, que no te vuelva a ver jamás Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele, que no te vas Hasta abajo, dale que va Estoy bajando por la calle, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, ya no sé qué hacer Lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a grito va llamándome Está claro que mi mente hoy ya te va Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Y dime cómo aliviar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele, que no te vuelva a ver jamás Y hoy te vas Y no más que me duele, que no te vuelva a ver jamás Y no más que me duele, que no te vuelva a ver jamás Ya tú sabes, plena 100% en vivo, familia Bueno, continuamos 100% en vivo Dice Y qué mal hacerte, conmigo no quieren ver Porque no le gusta mi pizza, no tengo nada pa' ofrecer A mi padre no le gusta mi cadena, pero nena tú no olvidas esa noche Y por eso te escapa cuando yo duerme Por eso te escapa solo para verme Tú sabes, tú sabes, vos estás ahí ¿Qué? En la de barrio, mami Y le gusta mi flow de turco local, verme Yo no le invito un champú y a ti tú verde Nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen En una cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen A tu familia no le gustó la tici Por eso te roís Y si tu piquete está No es dici Tengo que caicería a la missi Dale, pégate Tengo ganas de perrearte Como mueve el booty Arrimo, derregate No se sepan hoy Yo no me sepan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La calle está tuya Cerrado, bailamos una cuya Hoy salió modo gitana Gociando por la mañana Sale por la noche y me pega hasta el otro día Sale con la cámara prendida Y todos los maleantes en el baile La miran sus novios en elante Armas de aire comprimido No se usa mal Ya tú sabes Ay, ay, la noche suelta No estoy para nadie Sin el equipaje Sin viaje de vuelta Que te haya una vuelta Conmigo ¡Hola! Seguimos sonando Sonata Cien por ciento en vivo Y nos fuimos reno Una pesa mala una Y con la nota rápido Nos dieron la tres Perriamos toda la noche Y nos dormimos a la diez Ando rezando a Dios Pa' arrepentirlo otra vez Y nos fuimos reno Una pesa mala una Y con la nota rápido Nos dieron la tres Perriamos toda la noche Y nos dormimos a la diez Ando rezando a Dios Pa' arrepentirlo Una y otra vez Push, push, push Tú sabes Somos de varios mami Acaso De la calle y nosotros Ay, ay, dale bacha suelta Tente pa' canarias Sin el equipaje Sin viaje de vuelta Que te voy a llevar una vuelta Veme, solo avisa Todo conmigo el domingo Pa' ver si me garantiza Posando al que va Tú sabes Y quédate Que la noche sin ti duele Tengo la mente, las cosas Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo, mami Traidora Oh, no tengo auto Ni motora Pero me llamas toda Ahora, traidor Tú sabes Ay, llega el club con morales Y rápido la vilen Se pintaba los labios Y la copa Bomba Te quiero mandar un besito grande Para los más chiquitos de la banda Para Isabela y para Lauti Los bebés Tan solo amor Tan solo amor Si quieres borra mi cuaderno Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mi carta Una fogata a ver si logra calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te superas Pasamos de decirte amo A no poderlo si no suena como esta Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mi carta Una fogata a ver si logra calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te superas Pasamos de decir Ay, lobo A no poderlo si no suena como esta Si tú y yo Pasamos de ser tona Que escómanos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirar más la cara Vivíamos de boca a boca Nuestros labios no querían soltarse Y ahora toda la tele hasta abajo El chiquito, ¿sabes? Y yo te tapete Mi vida que agarraste de juguete Y soy para mí yo que lo compromete Y aunque no quiera perderte El que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Ahí pa' llevarme el tiempo que pasé contigo No fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Tú y yo Hay de cómpernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirar más la cara Vivíamos de boca a boca Nuestros labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto Llegué una de barrio Dale que va Tú sabes Oh, oh, oh Tan solo amor Yo te tapete Mi vida que agarraste de juguete Ese palanillo que no compromete Traidora El que se va Yo y yo